Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Todo Deportes a través de prensalibre.com y el Facebook Live de Todo Deportes. Estamos a las puertas de la recta final del Campeonato Nacional y nos acompañan miembros del Deportivo Petapa, equipo que hace historia, se cuelan las semifinales de manera directa, su técnico, el profesor Ramiro Cepeda y Erwin Muñoz Platita. Lo dije bien, ¿verdad, profe? ¿Cómo está? Bien, bien. Gusto de saludarlos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que contentos el día posterior, disfrutando, descansando y ya mañana pensando en lo que viene. Profe, ¿y cómo se amanece después de hacer historia? Porque se hizo historia. Nunca Petapa había estado en las semifinales. Menos de manera directa. A dos puntos del equipo que terminó en primer lugar. De 11 partidos, únicamente perdió 3 en la segunda vuelta. Fuimos el equipo que más partidos ganó en todo el torneo. Ganó 10 en todo el torneo, sí. Fuimos el único equipo que ganó 10 partidos. Después viene Municipal con 9. Bien, la verdad que bien. Contento porque costó mucho. Cuando se sufre, más se disfruta. Sí. Es verdad. Tuvimos momentos donde las cosas no salieron tan bien. Nos costó agarrar ritmo en un momento. Tuvimos una racha entre medio del torneo, donde como 5 fechas sin ganar. Y cuesta porque empiezan las críticas, las dudas. Nos sobrepusimos de eso y se disfruta más. Igualmente el tema de hacer historia. Para mí la historia está bueno. Quedan estadísticas, pero la historia siempre la marcan los campeones. Y queremos hacer historia. Y aparte empieza un torneo nuevo, profe. La liguía por el título, por muy que dos van directo a semifinales, es un torneo donde cualquiera puede ser campeón. La diferencia es una semana de descanso, quizá. Sí, seguro. No hay mucha ventaja pasar a semifinales. Creo que sí. Obviamente tenés un rival menos. A una serie menos. Pero después hay momentos donde los equipos que vienen jugando miércoles y domingo también vienen con fútbol o con la motivación de haber pasado y llegan súper bien. Así que no es una gran ventaja, pero bueno, hay que trabajar y aprovechar estos 11 días que tenemos para estar súper bien, para llegar, para esperar. Yo creo que nos va a tocar o hasta tocha o comunicaciones, creo. Vamos a ver qué pasa y hay que estar listo para cualquiera. Erwin, ¿y cómo lo estás viviendo? Porque sos un jugador joven que ha venido de mucho menos a más y que con el profe has vivido cosas tristes para un futbolista, como un descenso con la Universidad de San Carlos y pues ahora te está tocando vivir el otro lado de la moneda. La alegría de poder alcanzar los objetivos. Ya se alcanzó uno y ustedes van poco a poco. Sí, pues muy alegre por el momento que estamos pasando, ¿verdad? Muy bonito estar en el equipo y en el cuadro titular, ¿verdad? Me he esforzado por salir adelante y ahí está mi recompensa. Mi clan... Bueno, todos goles ante el torneo. Exacto, y precisamente contra mi clan fue uno de los primeros equipos y cerradas precisamente con mi clan y con gol. Sí, sí. Mi debut fue en Petapa fue contra mi clan allá en Jutiapa y pues aquí cierro de local y pues agradecido con Dios por la oportunidad que me dio. Erwin había debutado ya en la U. Sí, en Liga Nacional, sí. Contra Guastatoya. Con Guastatoya. Así que ahora si nos toca Guastatoya ya los conoce y va. Mándanos bien. Profe, ¿y cómo logra usted encontrar, por ejemplo, en Erwin ese tipo de... ¿Cómo cambiarle el chip? Porque vivir un descenso es triste, les tocó con la U. Van a Petapa, la gente de Petapa confía en ustedes y mire hoy es totalmente distinta la historia. Sí, igualmente te voy a decir la verdad. Descender no es grato para nadie, pero tampoco es la muerte. Es algo deportivo. Si uno trabaja con honestidad y se deja todo lo que tiene que hacer, no hay por qué quedarse dolido o hablar de estigma, de descenso. No. Es un momento que uno lo recuerda con más tristeza que otro, pero a mí no me dejó marcado en nada. Es más, a la U cuando yo llegué, cuando iban 10 fechas y tenían 4 puntos. Sí, lo recuerdo bien. La cosecha de puntos nuestra no fue mala. Si vos ves, nosotros llegamos a la última fecha del torneo con la posibilidad que si derrotamos a Xuchi, salvamos del descenso y quedábamos en tercer lugar. Sí. Quedábamos arriba de comunicaciones. O sea que no estuvo tan mal lo nuestro. Pero, como digo, no había que cambiarle mucho el chip. Más que nada porque conocían, se ve varios jugadores de la U. Conocían mi manera de trabajar. Ni bien terminó el torneo y sale la posibilidad hasta de etapa, el 80% de los jugadores de la U me llamaron para venirse conmigo. O sea que eso también me daba satisfacción de que el jugador se sentía que podían trabajar conmigo y estar cómodos, bien. Y yo de la misma manera. La gente decía, ¿cómo vas a traer jugadores del descenso? Yo decía, son jugadores que estoy trayendo desde un torneo que estuvimos cerquita de hacer historia. Sí, que el final no marcó lo que realmente había sucedido. 90 minutos. 90 minutos con Xuchi, que jugamos nuestro peor partido del torneo. Nos marcó algo que podría haber sido diferente ese partido y hasta podríamos haber salido campeón porque llegábamos con un ritmo bárbaro. Pero habíamos agarrado una segunda vuelta donde hacíamos cuatro goles a todos los equipos casi. Jugando muy bien. Hasta comunicaciones le habíamos ganado 4 a 0, no sé si ya recuerdan. Sí, jugando bien. Y pasó y nada, y ya está. Y los jugadores vinieron a la Peltapa convencidos de que se podía trabajar bien, de que era un buen club y que había también que devolverme a mí la confianza y lo hicieron súper bien. Profe, y ahora fueron solamente dos puntos de diferencia con Municipal. Un municipal que fue el equipo más regular, que tuvo muchos empates, pero igual fueron dos puntos nada más. O sea, estuvo muy cerca, Peltapa incluso, de ganar la fase de clasificación. Fue un torneo muy parejo. A veces uno escucha comentarios, si uno ve que se despegan dos o tres equipos, dicen, oh, qué torneo malo, se van dos o tres equipos. Los detrás no sirven. Sí, ahora, si están todos parejitos, el torneo mediocre, porque es lo que dice la gente, no le gusta nunca nada. Y fue realmente un torneo bueno, porque si vos ves que hasta la última fecha había nueve equipos con posibilidad de clasificar. Y el octavo podía subir al quinto rápido y... Entonces significa que se repartieron muy bien los puntos, que estaban todos cerquita, que nosotros terminamos haciendo un súper torneo, por lo que digo. Porque terminás a dos puntos de primer lugar, en el Municipal, que tiene a veces otros objetivos cuando empiezan los campeonatos. Y terminamos arriba de comunicaciones, arriba de Antigua, arriba de equipos que tienen otra clase de presión, otro abuelo en el fútbol nacional. Así que creo que el torneo hasta hoy fue excelente, la etapa fue más que buena. Profe, ¿les gustan las redes sociales ustedes? Tenemos interacción con las personas a través de Facebook Live, van a tener preguntas a través del Facebook Live de Todo Deportes. Mucha gente, como cuando pasó con el Deportivo Guastatoya en su momento, Guastatoya era un equipo que venía de Primera División, empezó a trabajar y así bien las cosas. Y cuando llegó a la instancia final, mucha gente dijo, bueno, vamos Guastatoya. Y con Petapa está pasando lo mismo, ¿lo han sentido ustedes? Sí. Lo voy a dejar de aquí. Sí, pues... La verdad, he... He motivado en todo esto, ¿ah? Y, pues... Digo, me cuesta hablar un poco, ¿ah? No hay pena, aquí con confianza, no hay ningún problema. Me quedo sin palabras. ¿Ah, sí? Te piden más autógrafos, la gente te saludan en Petapa, ¿cómo es tu vida en Petapa? Sí, ayer, pues, se me da la oportunidad de dar una firma, mi primera firma. ¿Ah, sí? ¿Tu primer autógrafo ayer? Sí, y una foto que me pidieron. Admiran mi trabajo y siento que estoy haciendo bien las cosas. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron una foto y un autógrafo? Muy contento. O sea, ni yo me la creía, todo lo que estoy viviendo. ¿Y a qué le apuntás Erwin en tu carrera ahorita? Pues, ahorita mi deseo es salir campeón de Petapa y pensar en más cosas grandes. Seguro. Te cuento una cosa con el tema de esa pregunta. La gente de Petapa todavía no se haga compenetrado con el equipo. ¿No se termina de meter? No, hemos tenido realmente un torneo raro. Hay muchísimo reconocimiento de gente externa al club. Más lejos de Petapa. De externa al club. Muchísima gente de otros equipos que están diciendo, buenísimo de ustedes, ojalá que les vaya bien, ojalá que lleguen a la final, ojalá que sean, que ustedes le ganen a los equipos grandes. Y de Petapa todavía no superamos, sacando Municipal y Comunicaciones, no superamos las 500 personas. Es increíble, ojalá que... ¿Al estadio? Sí, sí. Nosotros ya clasificados, haciendo algo histórico casi para el club, hace muchos años que no se clasificaba. Petapa tenía algo que es una constante, que este era el año del descenso. Así fue. Sí, sí. Apertura, clausura, adiós. Era tres años y abajo otra vez. Este era el cuarto año, entonces por eso también jodía cuando... Perdón. No, no hay pena. También cuando se venían como diciendo, ay, justo viene este y un daño nuestro, que es nuestro año de descenso. Entonces, hay un montón de cosas que uno esperaría que la gente se volcara de manera masiva a apoyar al equipo, y no. Vos sabés que tenemos 11 juegos jugados de local, y en 9 tuvimos pérdida. Sí, sí. Lo sacamos nosotros en el resumen que no ha sido lo mejor, pero pues a la gente del club también se le hace un llamado al espacio de mercadeo. En redes sociales se mueve muy bien el Deportivo Petapa, entonces es una promoción para la gente, pues para invitarlo. Al final hay que decirle a toda la afición que no todos los días se está en semifinales, que no todos los días se está a dos partidos de llegar al cerro del título. O sea, está ahí. Sí, seguro. Son 180 minutos. Esperamos que sí, se ha movido la gente de la municipalidad, se han tratado de ver cómo se motiva un poquito más a la gente, habría que encontrar los por qué. Me tocó dirigir en el año 2012, creo que fue Petapa, 2011, 2011. Sí, creo que fue. Que vine y con un torneo menor a este, porque además ya que el equipo cuando yo llegué estaba casi condenado al descenso, y nosotros lo sacamos adelante, pero en un torneo con menores resultados que estos, nosotros jugamos con, no sé si dos mil, tres mil personas, todos los partidos, era increíble. Sí, muchísimo, era increíble ver el marco, jugábamos los sábados a la noche, y se llenaba casi, o teníamos un muy buen público, y ahora le hemos cambiado, jugar sábado más temprano, más tarde, pusimos domingo a las cuatro, domingo a las seis, de todas maneras. Bueno, ojalá que esta serie, que es muy importante, que sea algo realmente histórico para el club, podamos tener un súper. Vamos a poner dos por uno, instalamos hoy, dos por uno, y vamos a llenar el estadio Petapa. Y sería bueno hacer promociones, hay que hablar con la directiva, a ver qué dicen, porque la idea es que venga la gente. Obviamente siempre depende mucho del rival, ¿no? A ver quién nos toca el rival. Bueno, vamos a la pausa, si les parece, y regresamos con más sus preguntas a través del Facebook Live de Todo Deportes, el profe Ramiro Cepeda y Erwin Muñoz. Están con nosotros en la entrevista de Todo Deportes. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre, pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Estamos de regreso en la entrevista de Todo Deportes. Profe, ¿le quiere mandar un saludo a la princesa que nos acompaña hoy aquí en el CEP? Sí, la más linda de todas, Agustina, mi hija. Agustina, un saludo para Agustina que está acá. Hoy se vino con su señor padre que le prometió un helado para que viniera más rápido. Así que al salir de aquí, Agustina, un heladito. Tenemos algunos comentarios, profe. Y Erwin se los comento. Dice Heriberto Icalito. Vamos Petapa, soñamos ser campeón aquí. Te saludo desde Cobán, dice Heriberto Icalito. Alondra Barahona, muy bien por Petapa. Anthony Matareno dice, bueno, yo le voy al Madrid, dice Álvaro Hernández. Hay que seguir adelante. He estado varias veces en el estadio, pero deberían de mejorar el control en el estadio. Hay mucha gente que entra sin pagar boletos. La administración, un amigo del amigo, tiene cuello y entra. Pero bueno, esto perjudica al equipo, dice Álvaro Hernández. Dice Almita Mejía, vamos Petapa. Mateo Cuktuk dice que le va a Municipal. Bautista dice, el campeón será el que deje fuera a Succi. Dice Heriberto García Campos, qué bien por Petapa. Simpatizo con el rojo y con el pecho amarillo de Guastatoya, pero qué bien por Petapa. Muy temprano, profe, para hablar de los refuerzos. Muy temprano. Dice Julio Alexander Koch, bueno, los rojos no sirven, dice Heriberto Icalito. Vamos Petapa, ustedes pueden, dice Lidia Koch. ¿Qué se siente, profe, Heriberto? Recibir todos estos mensajes de la gente que está metida con el equipo. Es muy buen el trabajo que se ha hecho, que es lo más importante. Todo lo que hace, lo que hacemos nosotros en el deporte, las premiaciones como los actores que hablan de que lo más lindo para ellos es el aplauso para nosotros, es el agradecimiento o las muestras de que el trabajo está bien hecho, uno más satisfecho de siempre. Profe, y de los rivales que, por ejemplo, municipal, obviamente no lo podrían enfrentar, es que fuera una hipotética final, pero de ahí, los rivales, ¿qué rivales ven más fuertes, profe? Es difícil, por lo que decíamos antes de que empieza la ronda nueva y todo puede pasar. Si uno ve cómo terminaron los equipos, creería que Xela quizás es el que mejor termina, pareciera por sus últimos resultados, porque es un gol anímico muy grande para Xela, que estaba antes de empezar la fecha, como el décimo, once o onceavo lugar. Y que ahora va a ganar el estadio. Entonces, también es un equipo que llega muy bien. Guastatoya venía de una racha como de cuatro partidos seguidos ganados, cinco. Y empata significa que llega fuerte, llega bien. Comunicaciones no llega muy bien, quizás lo último, con un par de empates. El de Carchá, el último de Malacateco, que son puntos que por ahí se le escaparon. Y Xuchi, que viene también súper bien. Sacó un punto de oro el partido de este, pero es un equipo que en once fechas de visitante, en diez fechas de visitante anteriores había sacado solo tres, creo. Sí, y Walter Claverick estudia mucho los equipos. No, es un súper técnico Walter. Entonces, es difícil decir cuál está mejor o peor. Me parece a mí que Xela hoy está en una escalona arriba del resto. Pero no tiene ventaja deportiva. Entonces, no creo que haya una serie de estas donde haya dos o tres goles diferentes. Van a ser muy cerrados. Y el tipo de cancha, Serwin, por ejemplo, jugar en Xela, jugar en Guastatoya. Son canchas que meten mucha presión. Pero el jugador, por ejemplo, en este caso, los jugadores de Petapa, ¿dónde lo sienten menos? En una cancha como Xela, sábado, en la noche, o en Guastatoya, por ejemplo, domingo, en la tarde, en el calor del oriente. Pues, yo preferiría el frío, ¿verdad? Siento que el calor me mata y siento que en Xela uno como jugador debe estar concentrado. Así decía Plata, Juan Carlos, cuando se le preguntaba si prefería ir a Xela a jugar. Me gusta más Xela, decía siempre. Se corre más rico el frío de la noche. Sí. La verdad que sí. En cambio, el calor te mata, te desgasta más. En cambio, el frío lo aguanta uno mejor, ¿verdad? Pero ahí sí que concentración. Y a tu criterio, Xuxi Tepeques o Comunicaciones, ¿quién podría pasar? Los dos son equipos duros, pero no. Estaría que pasara a Xuxi. Que pasara a Xuxi. ¿Y de la otra llave, Xela o Guastatoya? Xela. Xela. Xela estaría bonito. Bueno, sí. Con el tema del clima, depende de cada equipo también, ¿no? A nosotros nos afecta mucho el calor, porque la propuesta nuestra que yo he inculcado desde que llegué al club era salir de visitante a jugar tanto como se juega de local, presionando bien arriba. Ah, eso yo. Siempre con los tres delanteros. Nunca especular, nunca buscar el punto. Entonces, nuestros mejores partidos de visitantes siempre fueron en un clima fresco, porque obviamente para hacer una propuesta así, tiene que estar el clima bueno. Si uno ve, nuestros dos peores partidos de visitantes fueron Marquense y Guastatoya. Jugamos con un clima imposible. ¿Y fue el tercer mejor visitante en la tabla general del campeonato? Sí, con 14 puntos estuvimos solamente atrás del municipal y empatado con crema. Sí, sí, fue el tercer mejor visitante. Profesor, ¿y su equipo cómo llega? ¿Llega bien? ¿Llega entero físicamente? ¿Llega sin muchos lesionados, algunos resentidos por ahí? Llegamos muy, muy bien. Muy bien. Lamentablemente, bueno, la baja de ayer de Marlon Negrete, que tuvo una fractura en esa jugada, que le quedó larga la pelota, ya se pierde lo que resta del campeonato. Y después el equipo están todos bien. Nosotros en un momento tuvimos mucho tiempo afuera a Julián Priego, mucho tiempo al Barça Pérez, mucho tiempo afuera a Chile Castillo, que jugó ayer después de 7, 8 meses, en la segunda acción que nos jugaba. Un par de jornadas a Yanderson, Pereira. A Yanderson tuvimos bastantes lesionados en la racha, donde nos costó ganar, nos vinieron todas juntas. Y hoy, que estamos en una buena racha, tenemos al 98% del plantel bien. Problema de tarjetas amarillas, un par de jugadores nada más, que están con 3, pero después del resto, súper bien llegamos. Y el ánimo al full, al 100%. Anímicamente mejor no se puede estar, Edu. Sí, sí, y estamos motivados en que todo va a salir bien en estas fases finales, ¿verdad? Y esperemos que así sea. ¿Te imaginabas a tus 21 años, te imaginabas estar jugando ya semifinales de un campeonato nacional? No, no me lo imaginaba. Siento que todavía es un sueño esto, y agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Fuerzas básicas de la universidad y Petapa. Sí, todas las inferiores, las pasadas, ya me tocó ir a Petapa. El otro día, uno de mis compañeros te hacía una nota donde contabas un poquito de tu vida personal, que lo combinabas con tu vida diaria. Hay mucha gente que te observa y que te puede ver como un ejemplo. ¿Qué le puedes decir a la gente que sueña? Porque hay muchos jóvenes que de repente quieren jugar y quieren alcanzar un sueño y no han podido. Pues la verdad que todo en la vida cuesta. Yo me he esforzado en salir adelante con la ayuda de mi mamá, y pues yo he trabajado en el pinchazo, en panaderías, de albañil ahí se también. Y pues esforzándose llegan a cumplir los sueños y hay que seguir para adelante y no ir para atrás. Cuando uno escucha esto, profes, ¿cuánto más ganas le han de ser campeón? Sí, seguro, seguro que sí. Tenemos un grupo súper humilde de chicos que le ha costado mucho estar acá. Uno de los temas de motivación que yo les proponía ayer era eso, que se recordaran primero que la mayoría no habían estado nunca en la semifinal. Y los pocos que han estado en la semifinal o finales ha sido mucho tiempo, sacando los que vinieron de municipal. Sí, sí. Entonces le dije que es el momento, muchachos, para disfrutar, para ganar, llegar bien y querer estar en la semifinal. Porque el que no juegue bien hoy contra Mitlán se queda afuera. ¿Ah, sí? Sí. Así que jugaron bien. Realmente todos jugaron con mucho deseo. Y el caso de Erwin siempre es muy llamativo por el tema de las ganas, del deseo que tiene siempre por progresar. Le ha tocado estar momentos donde yo no lo convocaba y ir a la especial y jugar con las mismas ganas que siempre. Y yo voy siempre a ver la especial. Y de ahí uno dice, está, tiene que estar y tiene que jugar. Y bueno, toca y lo demuestra. Es un ejemplo siempre para todo. ¿Cómo hace para que este mismo momento... ...tampoco le juegue en contra? Porque de repente, bueno, ya estoy. Y los nervios de repente hay esa inexperiencia. ¿Cómo lo logran manejar? Ya, nervios siempre va a haber en el fútbol. Pero los nervios difíciles de manejar son los cuantos más últimos. Cuando está la tabla acumulada ahorcándote. Ahora yo no siento que vaya a haber nervios. Los nervios normales o la ansiedad de un partido va a pasar siempre. O que el temor al error, a equivocarse en un partido con tanta trascendencia. Pero que siento que mi equipo va a jugar suelto y va a jugar mucho más tranquilo que cuando nos tocó jugar partidos con la soba, el cuello, con la acumulada. Que eso, eso debe ser duro. Dice Nelson Tomás, saludos desde Reu. Ojalá que los cremas ganen en Mazate, dice Nelson Tomás. Y saludos también a Ricardo Velázquez, que también está en sintonía. Así que muchas gracias a todas las personas que se han comunicado. Estamos llegando al final, profe. De verdad, muchas gracias, Erwin, también por haberse tomado la molestia de venir. El tráfico a veces es un poquito... A veces sí nos fue en contra a todos. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Que todo les vaya bien. De verdad que deseamos siempre que el que gane sea el fútbol. Y Petapa ha demostrado que el fútbol está ganando. Así que, profe, mucha suerte, muchos éxitos, Erwin. Que todo vaya bien. Que vengan muchos más goles. Sea el equipo que sea, el que le toque anotarle. Ojalá que todo vaya bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes. Gracias por los saludos también. Y ahí está. Para que vengamos pronto ya con mejores noticias que esta todavía. Qué bueno, Erwin. ¿Le querés decir algo a la gente de Petapa? Saludos a todas las personas que nos están viendo, de verdad. Y espero que todo les vaya bien. Y gracias por la invitación. Ok, perfecto. Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros. El señor David Castillo en control principal con Juan Carlos Rivera en el piso técnico de Prensa Libre TV. El señor Jorge Ovalle en la producción. Yo soy Milton Meléndez. Pásela a usted muy bien. Muy buenas tardes.